Pero yo me empezaba a encabronar, siento que no tengo nada y reviento porque sé Que te quiero a pesar que tú si puedas estar sin mí, te mentirías y digo que En todo el día no pienso en ti, porque muero al pensar que has escondido tu corazón Vuelvo a mentirte diciendo que nunca serías probado, porque muero al pensar Yo cuando duermo sueño que la luna alumbra tu piel, abrazada junto a mí Pero no, me despierto y tú no estás, ya a mí me come el colchón Y ya vuelvo a recordar que te quiero a pesar que tú si puedas estar sin mí, te mentirías Y digo que en todo el día no pienso en ti, porque muero al pensar que has escondido tu corazón Vuelvo a mentirte diciendo que nunca serías probado Yo me consumo en la realidad, de olvidarte me olvidaré Quise intentarlo pero fallé Siento que no tengo nada, de olvidarte me olvidaré Siento que te me vas, a cada paso que doy sin ti Ardo desnudo en la soledad, cuando te llamo y no estás aquí Déjame reventar el horizonte del porvenir Dándole al sueño una realidad, con la caricia que hice por ti Dándole al sueño una realidad, con la caricia que hice por ti El día 26 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!